¿Cómo es la vida? Dice la publicación. Ahora no dejan entrar a Zulay Rodríguez a la asamblea. Le quitaron la llave, dice el medio. Por segunda vez esta semana, Zulay Rodríguez acudió a la asamblea para presentar una iniciativa ciudadana, pero para su mala suerte no la dejaron entrar. Dice Franklin Robinson, pobrecita. Cosa que obviamente sabemos que Franklin Robinson no gusta de muchas políticas y campañas que hizo Zulay Rodríguez a lo largo y ancho. Tú sabes que ella está en contra de la Agenda 2030 y también está en contra de las banderas estas de arcoíris y todas esas cosas. Y obviamente sabemos que Franklin Robinson sí apoya estas cosas al 100%. Por eso es que Franklin Robinson dice, pobrecita, pero de un modo bien sarcástico. Realmente a él no le interesa eso, no le importa. Oye, ella va a presentar la iniciativa para rebajar los servicios públicos que revisó el doctor Silvio Guerra. Ahora, quieren o no rebajar los mismos. No fueron a la convocatoria para exigirle a Naturgy, Eteza, Elidán y ahora critican. Hay que apoyar si queremos que esto funcione. Pero tú sabes bien que también depende de quién lo venga diciendo. Es que no gustan de ella. No la quieren. En la asamblea no la quieren. Le cierran la puerta, le prohíben la entrada. Es impresionante. Mira. Es increíble. Es increíble. ¡Haya la vida, loco! Yo no puedo creer esto. Es increíble. O sea, que oí tantas cosas. Esto es increíble, increíble, increíble. Supuestamente a la casa del pueblo. Cuando yo estaba aquí, venían los transportistas, venían los gremios, venían los sindicatos. Yo venía y les pedía que les abrieran la puerta. Es más, una vez pusieron candado por la reña de Vinicio Proviso y rompieron. ¿Y tú lo dejaste entrar? Yo lo dejé entrar. ¿Tú te acuerdas? Que los transportistas rompieron, que era por la cuestión de la rebaja del combustible. Que no nos dejaron. Y le dije, entra. Ahí arriba hay un tío. Yo vine ahora por usted. Usted no se acuerda de mi año, hace 8 años cuando usted entró. Sí. Pero yo, perdón, me acuerdo. ¡Ah! Sí. Ahí se encontró con otra persona, pero Zulay la bota es tan única, tan original. Es impresionante. En su propia cuenta también publicó esto mismo. O sea, ella misma publicó esto. Mira. No la dejes entrar. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo no puedo creer esto. Increíble. Ella se ríe. O sea, que estoy en tantas cosas. O sea, es increíble, increíble. Zulay Rodríguez. Cuando yo estaba aquí, venían los transportistas, venían los gremios, venían los sindicatos. Yo venía y les pedía que les abrieran la puerta. Es más, una vez pusieron candado por orden del inicio de rojo y rompieron. Y tú lo veas dentro. Y los transportistas rompieron, pero era por la cuestión de la rebaja del combustible. Y leíes que entra. Ahí está. Esta es Zulay Rodríguez. Ahí se encontró con un fan, un seguidor, un fanático. Que más, que más, que más, que más, que más que tenemos aquí, tenemos aquí. Para saludarnos en nuestra llegada en la plaza de la Asamblea Nacional. Esta es como Europea, Noruega, como de Irlanda, por allá, por Holanda. Dijeron que estaban a la orden. Ahora que queremos entrar para entregar el comunicado, la regla está cerrada. Nos dicen la Presidenta de la Asamblea que no quiere manifestantes y no nos permitimos entrar. Ellos no son manifestantes, Dana Castañeda. Ellos son panameños honestos, echados para adelante. Que fueron, y que no son unos criminales, ¿eh? Y que lo que están haciendo, ¿qué es lo que están haciendo? Proponiendo leyes en beneficio del pueblo panameño. ¿Qué hacemos? Vamos. Estas son escenas increíbles. No, es increíble. Es increíble. Gracias, tí. Pero yo no puedo creer. Pero es que Zulay la bota. Dice que esto es increíble. Ahí está moviendo a Zulay Rodríguez que no la dejan entrar a la Asamblea. Y yo lo digo de esta forma. ¿Tú crees que le están haciendo un daño a Zulay? ¿Tú crees que Zulay se está muriendo de hambre? No. Estás equivocado. El que pierde es el pueblo. Cuando una panameña de pura cepa de verdad llega a la Asamblea, propone leyes, denuncia las irregularidades y la poca transparencia del gobierno, de los gobiernos, ahora de este gobierno también, que hasta el momento del gobierno de José Raúl Molino ha sido muy efectivo, muy bueno, muy positivo lo que se ha dado. Pero también es importante saber y reconocer que en esta ocasión no tiene nada que ver Molino. Esto es Asamblea pura y dura. Que no la dejan entrar. ¿Y por qué será? Porque no quieren a Zulay. Este grupito no la quiere. El pueblo la quiere. Pero más sin embargo, este grupito no la quiere a ella. ¿No la quieren? ¿Por qué? Por revoltosa, por peleonera, porque los ubica, porque saca los trapitos al sol, porque los hace, los exhibe y los deja en ridículo, las sinvergüenzuras y ratonerías que han hecho a lo largo y ancho del país. Se necesitan más panameñas como ella. No he visto un solo diputado en la Asamblea que tenga los pantalones que tiene Zulay Rodríguez. Ni uno solo, ni uno solo. Ni uno solo. Ni hombres ni mujeres. Y raro también, porque hay bastante allá dentro de la Asamblea. De los 71 hay bastante que son raros. Tampoco. Para decir que bueno, pues los raros pueblos, los banderas arcoíris. Ellos sí tienen pantalones. No, tampoco. Tampoco. Nada de eso. Lamentable. Ahí está muerto de la risa, gozando, gozando los medios, gozando los haters, celebrando y brincando en un solo pie. El que ríe de último, ríe mejor. You know, Pratt.